Gracias por ver el video. Estamos viviendo estas personas que dicen tener novio o estoy comprometida es lo mismo para mí. No, no es así. Mira, te voy a leer para ser bien exacta con las respuestas que dieron todas las personas de Casa Islámica. Yo tengo también mi manera de explicarles, pero quiero hablar como todos estamos de acuerdo. Dice, no es lo mismo tener novio que decir estoy comprometida con alguien. Ok, vamos a ver. El tener novio es una relación ilícita ante Dios porque en relación al noviazgo se comete todo lo ilícito ante Dios. El contacto físico entre el hombre y una mujer que no son esposos es ilícito ante Dios. ¿Por qué? Porque en la actualidad el noviazgo, y yo creo que antes no era así, quizás en la época de mi madre no era de esta manera. Recuerdo porque muchas películas que veíamos de la época, de ellos de los cuarentas, los cincuentas, creo que los hombres trataban de atraer a las mujeres, de conquistarlas con canciones, con serenatas, con flores. Decían poesías tan hermosas que enaltecían el valor de ellas, tanto de su belleza con honor, les halagaban de otra manera. En la actualidad el tener novio es vivir juntos, tener una vida como casados y tener los derechos que no tienen porque no están casados. Por eso es prohibido el noviazgo. Quien respeta su pureza y respeta a su creador, no debe tener ninguna relación de noviazgo, ya sea hombre o mujer, porque esto es prohibido, es haram para los dos. Porque de ahí viene el contacto, ay que linda te beso, ay que preciosa y besos, y los besos llegan tan lejos que los lanzan a un cuarto solos. Y esto es haram, porque el tercero es satán. Las relaciones del noviazgo, ¿hay alguna seguridad de casar? No, esta es otra de las preguntas. ¿Cuántas niñas tienen o muchachas novios y no se casaron? Hasta señoras ya grandes tienen hijos jóvenes y andan de novias. Y no se casaron, el hombre no las casó. Dijeron, ay yo creo que él trae buenas intenciones, ya estamos grandes. Entonces, ni aún así las casan. Hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona está prometida, o sea, ya hay un agrado y un acuerdo seguro de que hay un casamiento. Porque ya han dado la palabra de que sí van a casarse. Las personas se miraron, dijeron, mira me interesa esta persona, háblame de esta persona. Mira él, la verdad no reza, o este sí reza. Es una persona amable, es muy agradable, tiene un negocio, está trabajando, es responsable, es muy respetuoso. Está bien yo, la verdad me interesa él, o la verdad ella me interesa. Me encantó cuando la miré, tiene una conducta que me gustó, quiero saber de ella. Entonces, presentamos entre hermanos a esta pareja que están interesados uno y el otro, platican, se hablan, la verdad estoy interesado, me gusta como hablas del islam, tus palabras reflejan siempre el islam, el amor a Dios, el din. La verdad yo quiero seguirte, quiero que mi din se refuerce más a tu lado. Y entonces dejamos que ellos platiquen, que hablen, no hay contacto físico y fijan una fecha para la boda. Es muy diferente la manera, este respeto y esta dignidad que presentamos para que una pareja se conozca, sepan quién es quién. Y tenemos además la certeza porque las personas están, varias personas coinciden en el testimonio de la forma de ser y de guiarse a esta persona. Pero cuando estos dos están prometidos, no quiere decir que ya están casados, o sea, que pueden tener cualquier contacto físico. No, el contacto es solo verbal, miradas y verbal. Siempre debe hablar con palabras medidas, que no sean palabras atrevidas, palabras que sean, olvidas atrevidas, que sean. Gracias y bendiciones a ustedes.